La manifestación de la diada ha trascendido hacia el deporte. Mucha gente se pregunta dónde jugaría el Barça en caso de independencia. ¿Tú crees que es compatible seguir jugando en la Liga Española siendo en este posible caso de independencia de otro país? Bueno, yo creo que eso es hablar del futuro. Si un día pasa, ya opinaré si estoy aquí. Me voy a opinar ahora. Estamos hablando de una manifestación en la cual fue un millón y medio de personas, de siete millones que viven en Cataluña. Creo que es para tenerlo en cuenta. Creo que es una manifestación pacífica y estamos en una democracia que cada uno puede expresarse como lo siente. Al final, si un millón y medio de personas salen a la calle, algo habrá que no están muy contentos. Alguna cosa hay para que la gente salga. Pero creo que lo hicieron de una manera democrática, tranquila. Creo que hay que respetarlo, como hay que respetar la opinión de todo el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!